Seguimos en este partido de este torneo de Pachito, acá este sábado 19 de marzo de 2022. La ola al río Cañavera León. Ahí está la eficiencia de los recuegolas que siempre los ensaltamos. Una temperatura de 23 grados, 24 grados, como está marcando el talcómetro aquí. Esta tarde, este sábado 19 de marzo de 2022. Aroma de gol, se ha perdido. Hoy es sábado 19 de marzo de 2022. Bueno, vamos a pasar directamente a este canal de YouTube, si lo es Fili TV. Vamos a ver Facebook, Facebook Live por si lo es visible, para que ustedes lo viven en directo. Vamos a parar este diferido y lo vamos a enlazar de una vez con el marco por encima. Vamos ya en Facebook Live, en si lo es visible, para todo el mundo desde el problema ecológico del río Cañavera León. Aquí en el lado de Venezuela, Comuna 20, más conocida como Siloé. Este es el río Cañavera León que ustedes ven al fondo. En este Facebook Live. Chao, chao y seguiremos dando más vídeos para ustedes. Con Facebook Live nos situen en este momento. Fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, aquí en el torneo de Pachito, aquí en el torneo de Correo Cañavera León. Hoy es sábado 19 de marzo y ya estamos haciendo todas las conexiones para irnos en directo con este Facebook Live de Siloé.